Como parte del programa del Festival del Sol 2022, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia Sol y Energía, impartida por el maestro en ciencias Ignacio Vega Acevedo, quien es astrónomo y divulgador de ciencia en el planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes y la verdad voy a tener el placer de poder hablar un poquito acerca del Sol y la energía. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. Bien. Sol y Energía, así he titulado esta plática debido a que vamos a platicar acerca de cómo es que el Sol genera su energía y el cómo esta energía la podemos aprovechar. Para recordar, el Sol es la estrella central de nuestro sistema solar, es decir, es el pozo de potencial gravitacional, todo gira alrededor de él. Ahora bien, el Sol es una estrella la cual emite radiación en forma de luz y en forma de partículas. Nosotros, nuestro planeta, la Tierra, se encuentra en un lugar muy indicado, se llama la zona habitable, es decir, no estamos demasiado cerca del Sol como para que sus rayos nos quemen y se evapore todo el agua de los océanos y atmósfera, como ocurre, por ejemplo, con Mercurio, ni estamos demasiado lejos como Marte, que hace demasiado frío. Estamos en el lugar indicado para que la vida pueda formarse, evolucionar y llegar hasta nosotros. Eso es a lo que le llamamos zona habitable. Por lo tanto, el hecho que estemos en esta región como recitos de oro de ni muy frío ni muy caliente nos permite crear nuestra civilización, que las plantas y los animales vivan, pero también recordemos que la energía que consumimos, por ejemplo, para prender la lavadora, una laptop, o incluso esa energía que utilizamos para poder hacer que nuestra industria funcione, es algo que necesitamos obtener ya sea de recursos químicos, por ejemplo, lo podemos obtener a partir de baterías, lo podemos obtener a través de la reacción con el gas o con el petróleo, gasolina, quemando carbón, o incluso podemos utilizar plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, pero todo eso es energía que al fin y al cabo necesitamos para que pueda funcionar nuestra sociedad. El problema que existe es que estos tipos de energía no todos son amables con el ambiente, es decir, no todos estos tipos de energía son limpias, es decir, siempre dejan una huella en el medio ambiente y esa huella a lo largo de los tiempos ha permitido que ciertos factores se alteren. Por ejemplo, la energía del carbón, el petróleo, el gas natural, fueron las primeras fuentes de energía que se utilizaron para tener toda la revolución industrial. Poco a poco fuimos avanzando y se construyeron plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, que aprovechan el movimiento del agua o el calor, o el calor, y recientemente se utilizó incluso la energía nuclear, la cual utiliza la fisión nuclear de ciertos isotopos radioactivos, los cuales, al calentar el agua, permite que se muevan las turbinas y con eso generar energía eléctrica, que es la que consumimos todos los días. Desafortunadamente, todos estos tipos de energía son muy contaminantes y otros, lamentablemente, no dan suficiente energía como para satisfacer la demanda de todo el planeta o incluso de todo un país, ni siquiera a veces de una ciudad entera. Por el contrario, el sol da tanta energía, pero tanta energía, que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía que la humanidad ha producido en toda su historia. Por lo tanto, saber aprovechar esta fuente de energía, que es el sol, es precisamente algo que es muy tentador para los científicos y para nuestro futuro. Pero, ¿de dónde viene la energía del sol? Bueno, el sol es una enorme, pero enorme, pero no, una cantidad enorme de masa, en su mayoría hidrógeno, la cual, al estar tan, pero tan, pero tan masivo, la gravedad hace que, en la parte interna del sol, las presiones sean brutales, sean inimaginables, tanto así que permite que los núcleos de los hidrógenos se fusionen y formen helio. Pero al hacer eso, se libera energía. Esto es a lo que le llamamos fusión nuclear. Se fusionan estos elementos. Esta energía es la que nosotros observamos a manera de rayos de luz, la cual no solamente es luz visible, también se puede emitir en rayos X, en rayos gamma, en ultravioleta, en el infrarrojo. Es por eso que podemos ver al sol en diferentes longitudes de onda. Obviamente, esto no es eterno. Tendrá un periodo de vida, lo que le llamamos el ciclo de vida del sol, y eventualmente se va a acabar. Pero van a pasar millones, millones de años antes de que se acabe todo este hidrógeno. En pocas palabras, para la vida humana, eso es inagotable. Si nos preguntamos cuánto mide la masa del sol, es decir, si estamos hablando de qué tanto es la masa del sol, bueno, es aproximadamente 300, 300 mil veces la masa de nuestro propio planeta. Y toda esa masa es la que va a producir esta energía. Bien, ¿cómo se observa el sol? Si nos podemos dar cuenta aquí, podemos ver que si colocamos un telescopio, este por ejemplo, de 8 pulgadas, y le ponemos un filtro adecuado para poder observar el sol, no les recomendamos ver el sol directamente, pueden quedarse ciegos. Por eso les pedimos que si van a hacer una observación solar, lo hagan con un experto. Acérquense a personas expertas, como los astrónomos del planeta Luis Enrique Erro, como asociaciones astronómicas que ya tienen experiencia, las cuales evitan accidentes, porque pueden quedarse permanentemente ciegos. Pero bueno, si hacemos todas las medidas de seguridad y observamos a través de este telescopio, nos damos cuenta que el sol es de esta manera. Es decir, el sol tiene manchitas, y estas manchitas se deben a que alrededor de la mancha, la temperatura es mucho mayor que en la propia mancha. Aún así, las temperaturas de la mancha son increíblemente altas. Estamos hablando de alrededor de 4 mil, 5 mil grados centígrados. Son temperaturas brutales. Eso es como veríamos al sol, pero ¿cómo podemos aprovechar la energía que viene de él? Bueno, podemos utilizarlo de maneras. Por ejemplo, podemos utilizar lo que sería un molino de luz, celdas solares, calentadores solares, o incluso con cierto tipo de motores. Vamos a platicar un poquito de ello. ¿Qué es un molino de luz? Un molino de luz básicamente es un objeto, un aparato, el cual convierte la energía solar o la energía de la luz en movimiento. Este, por ejemplo, se llama el molino de Crocker's, y él lo que hace es que se mueve debido a la luz que se está proyectando sobre él. Podríamos pensar que es debido a que la luz son fotones, son partículas que se estrellan contra las paletas, pero en realidad no es cierto. Es un poco más complicado que ello. Lo que pasa en realidad es que hay un cambio de temperatura entre el lado más claro y el lado más oscuro, y esto genera que precisamente tengamos ese movimiento. Esto se le llama arrastre térmico. Hasta el momento es la explicación más acertada que tenemos de por qué se mueve este molino. El problema de este molino es que es muy difícil el tratar de sacar ese movimiento mecánico para poder prender, por ejemplo, una lámpara o que mueve un generador eléctrico, no es eficiente. Por lo tanto, este proceso de convertir energía domínica, por ejemplo, la del sol, en movimiento, no sería la forma más aceptada o más sencilla. Existen también los calentadores solares, eso los hemos visto que se han comercializado últimamente y son bastante prácticos, los cuales funcionan a partir de que literalmente la radiación solar calienta un fluido, en este caso agua, y eso nos permite ahorrarnos en combustible como en gas o en energía eléctrica para aquellos que tienen calentadores eléctricos y utilizamos literalmente la energía del sol. Estos calentadores, aunque así se ven muy bonitos y que parece ser que solo funcionan para calentar agua, también se pueden utilizar para cocinar. Esto se le llama un calentador o un horno solar. Estos hornos solares se pueden utilizar para cocinar, pero incluso hay hornos solares que se pueden utilizar para hacer experimentos mucho más importantes o más interesantes. Por ejemplo, este es el horno solar de Uskarsky, logra fundir metales. Esto permite que se ahorre una gran cantidad de energía porque simplemente se necesita un día soleado y los reflectantes o casi espejos envían la luz a un punto debido a que tiene una forma parabólica. Esto permite que la estructura pueda ser utilizada para quemar basura, hasta casi no dejar ni siquiera ceniza y ya no se necesitan quemar grandes cantidades de combustible que pueden generar grandes cantidades de CO2 o de contaminantes en la atmósfera. Esto lo hace tan práctico. ¿Qué desventajas tiene? Pues depende mucho de qué tan soleado esté el día. Otra opción sería utilizar motores térmicos. Estos motores son como los que conocemos, como los que utilizamos, por ejemplo, en el automóvil, el cual, dado una combustión del motor debido a una explosión, por ejemplo, o a una elevación de temperatura, como en este caso, por ejemplo, con el vapor. Esto puede ser vapor de agua. La cual necesita una reacción química. Por ejemplo, puede ser la explosión de la gasolina, podemos quemar gas natural o podemos quemar madera, como lo utilizaban las antiguas locomotoras, y generar movimiento. El asunto con esto es que siempre vamos a necesitar que algo se esté quemando. Vamos a necesitar algo que libere calor. Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que existen motores los cuales, en vez de que la reacción química se lleve adentro, se puede llevar de forma externa. De esa manera, lo que podemos ver aquí es que estos motores se mueven debido a una pequeña reacción química que se está llevando en la parte externa. Esto hace que el motor se mueva y genere movimiento, el cual podemos conectar a un generador y con eso generar energía eléctrica. El problema de esto es que necesitamos, aún así, quemar algo. ¿Pero cómo lo podemos hacer sin necesidad? Bueno, pues podemos utilizar también la energía del sol. Por ejemplo, podemos enfocar una gran cantidad de luz utilizando una lupa, por ejemplo, en donde deberíamos de colocar esta fuente de calor y empieza a generar energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, tiene tres problemas importantes. Uno, necesitamos una lupa suficientemente grande para concentrar la suficiente cantidad de luz para que sustituya, por ejemplo, a la llama o al fuego o a la reacción química que se caliente esa parte. La otra es que como tiene partes mecánicas, el problema está en que estas partes mecánicas pueden dañarse. Entonces hay que estarlas reemplazando una y otra vez. Y número tres, dependemos mucho de cuánta energía solar podamos enfocar. Por ejemplo, puede ser un día nublado, puede ser un problema mecánico. Entonces realmente volvemos al mismo problema. hay una opción que serían las celdas solares. ¿Pero qué son las celdas solares? Últimamente están hablando muchas de ellas, pero nos podríamos dar una idea de cómo podemos utilizarla. Las celdas solares utilizan un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, el cual le dio el premio Nobel al Einstein y el cual funciona de la siguiente manera. La luz, en este caso, por ejemplo, la luz proveniente del sol se estrella contra los átomos que forman a la celda solar y ciertos electrones que se encuentran, digamos, más fáciles de liberar quedan libres y yo puedo hacer que estos electrones se muevan en un circuito eléctrico. Por ejemplo, puedo hacer que alimenten a una pila o que alimenten a un foco, etcétera. Y con esto yo puedo ya tener energía eléctrica única y exclusivamente si coloco una fuente de luz directo a la celda solar. Un ejemplo de esto es precisamente esta exposición que tenemos en el planetario Luis Enrique Herro donde se podrían dar cuenta que al momento que iluminamos nuestra celda solar esta ya empieza a producir energía eléctrica. Esa energía eléctrica la podemos consumir en diferentes cosas. Podemos encender una pequeña bocina, podemos hacer que se mueva un motor como vamos a ver en un momento cuando se mueva este reguilete o incluso lo podemos mover directamente para volver a convertir energía eléctrica. Este tipo de producción de energía eléctrica es bastante eficiente porque en realidad no hay efectos mecánicos que nos hagan perder energía, también no hay desgaste mecánico, no tenemos que tener el control de grandes temperaturas, simplemente exponemos la celda solar al sol o en este caso un foco y ya tenemos energía eléctrica. Esta energía eléctrica ya es inmediata, es decir, no tenemos que pasar por un proceso intermedio para producir energía eléctrica. Directamente lo está convirtiendo en energía eléctrica que podemos distribuir a nuestro sistema eléctrico o podemos ya consumirlo en casa. La pregunta entonces, ¿cuál es la mejor forma de aprovechar la energía del sol? Pues en realidad no es que exista una única forma, podemos utilizar varias y combinarlas, por ejemplo, podemos utilizar la energía térmica de la energía solar para calentar el agua, para no consumir gas en el boiler y eso nos va a permitir ahorrar una gran cantidad de energía y vamos a reducir nuestro consumo y nuestra huella de carbono. Por otro lado, también podemos utilizar celdas fotovoltaicas o celdas solares, las cuales convertirán la energía solar directamente en energía eléctrica que podemos guardar en una batería, lo que podemos estar consumiendo en el momento. Por lo tanto, realmente no es que podamos usar una o la otra, podemos usar ambas y estarlas combinando. Si a esto lo combinamos con diferentes formas de energías limpias, por ejemplo, la energía eólica, energía hidroeléctrica, energía geotérmica, de manera que podamos utilizar menos los combustibles fósiles, vamos a poder aprovechar más la energía solar y fuentes de energía renovables. Recordemos que el sol es una fuente de energía casi casi inagotable. ¿Por qué? Porque para cuando se acabe ya habrán pasado millones de años. Nosotros podremos estar aquí todavía consumiendo esa energía. Es por esa razón que se pueden combinar parques eólicos, como aquí les muestro, estos parques eólicos son básicamente lugares donde se colocan diferentes generadores eólicos, los cuales generan energía eléctrica a partir del movimiento del aire, o también podemos colocar parques solares, que son una gran cantidad de paneles solares, los cuales van convirtiendo la energía solar en energía eléctrica y que directamente lo podemos introducir a nuestro sistema de distribución eléctrico para el consumo diario. Esto en realidad nos da a entender que podemos aprovechar y combinar diferentes fuentes de energía renovables y no solo tener que utilizar una, podemos usar varios. Recordemos que el sol es la estrella central de nuestro sistema solar y sin él no podría haber vida en nuestro planeta. Tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que tener una idea más consciente de cómo consumimos de energía y tenemos que empezar a cambiar nuestro paradigma de producción de energía eléctrica. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes, espero les haya agradado esta plática y si hay alguna duda con mucho gusto se las podemos aclarar. Para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, estar en esta plática y si hay alguna duda o pregunta con mucho gusto lo pueden dejar en los comentarios y les iremos respondiendo conforme vayan llegando. Hasta luego.